debemos de hablar en este segmento de lo que está sucediendo en israel en las últimas horas y allí en la franja de gaza y que es muy lamentable allí se abrió se ha desatado una serie de ataques de jamás contra israel lo que ha conllevado una respuesta contundente por parte de el gobierno judío que a través de su presidente benjamín netanyahu ha dicho que su país está en guerra israel infringe una respuesta a jamás luego de una operación en territorios de israel que comenzó a primeras horas de la mañana de este sábado 7 de octubre del 2023 y luego de el lanzamiento de más de 5.000 misiles en la zona de la franja de gaza y territorios de israel donde fueron activadas las sirenas en gran parte del territorio desde palestina han emitido un comunicado en las últimas horas donde están dejando explícito lo siguiente que para alcanzar la paz y la seguridad en la región hay que poner fin a la ocupación israelí en sus territorios ocupados y reconocer la independencia de palestina y de su propia soberanía por su parte desde el ministerio de la defensa de israel hablan de que por lo menos fueron 2.000 cohetes luego de la sorpresiva acción de jamás en el ejército de israel que anunció una sorpresiva preparación de guerra en las últimas horas y desde el ministerio de la defensa de israel han anunciado una convocatoria para personal de la reserva militar para apoyar la respuesta al ejército de israel para las acciones en contra del grupo jamás así fue como el primer ministro de israel benjamín netanyahu habló de la situación y ha dicho que su país está en guerra estamos en guerra no es una operación ni patrullaje es una guerra esta mañana jamás lanzó sorpresivamente un ataque letal contra el estado de israel y sus ciudadanos el mismo presidente israel benjamín netanyahu describió las acciones a seguir y respondió que lo que harán es limpiar la zona de sus atacantes y harán que paguen por lo que ha pasado en los territorios de israel con las acciones sorpresivas letales y acusó al gobierno persa de estar detrás de estas acciones también había dado instrucciones a sus ciudadanos en israel para que estuvieran cerca de los refugios y que acaten las instrucciones de los militares luego se conoce que el ejército de israel realiza una operación militar contra la franja de gaza destacando que la cartera de la defensa de israel fue contra objetivos alcanzados de jamás y desde palestina denuncian que hubo alcances a puntos civiles por parte del ejército de israel de igual forma dicen que desde las toldas palestina que fueron retenidas personas acusadas de ocupación se sabe que el ejército israelí ha empezado la operación espadas de hierro enviando a decenas de aviones de combate para atacar a la franja de gaza ya se han comenzado a escuchar algunas voces de manifiestos sobre lo que está pasando entre palestina israel a nivel internacional así en un comunicado a la cancillería argentina lamentó los ataques contra el sur de israel y los condenó calificándolos de acciones terrestres contra el territorio israelí igualmente hizo un llamamiento para que se ponga fin a los hechos y se garantice la protección y a los civiles desde la cancillería también expresaron su solidaridad con el pueblo de israel y manifestaron sus condolencias a los familiares de las personas que han caído en estas acciones desde rusia se han pronunciado de esta forma sobre lo que está pasando a esta hora entre palestina e israel también se ha conocido que joe biden y el pentágono han dado directrices de poder suministrarle lo necesario a israel para que pueda defenderse en el entendido de lo que está pasando con las acciones de jamás el secretario de defensa estadounidense luta austin afirmó este sábado que el pentágono trabajará en los próximos días para garantizar que israel disponga de lo que necesite para defenderse tras el ataque masivo de jamás en todo el país nuestro compromiso con el derecho de israel es a defenderse que siga siendo inquebrantable y hago llegar mis condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en este abominable ataque contra civiles destacó austin en un comunicado desde el pentágono aseguraron que durante los próximos días se estarán trabajando para garantizar que israel disponga de lo necesario para defenderse y proteger a los civiles en estos hechos mohammed de if jefe de la brigada de al-qazam a la militar de jamás anunció este sábado el inicio de la operación militar contra israel de acuerdo con el comandante palestino en la primera etapa del operativo denominado inundación de alcaza unos 5000 proyectiles fueron lanzados contra posiciones enemigas aeropuertos y fortalezas militares en el territorio de israel el primer ministro de israel benjamín etan yahoo declaró que su país se encuentra en guerra no es una operación es una guerra afirmó dirigiéndose a sus ciudadanos a través de redes sociales y agregó que vamos a ganar hasta la hora que estamos grabando el vídeo las autoridades de israel informan de 70 personas que han perdido la vida otros medios hablan de cientos de israelitas que han caído mientras que heridos se cuentan por miles por su parte desde el ministerio exterior de palestina se habla de más de 200 personas que han fallecido y más de 1200 personas que han sido afectadas en su integridad por su parte brasil ha decidido convocar una reunión prioritaria en el consejo de seguridad de la 1 para este domingo por su parte el ministerio de asuntos exterior de bielorrusia combinaron a las partes a tomar medidas urgentes para reducir las tensiones en la región también manifestaron su convencimiento de que las negociaciones directas son la única alternativa posible para la solución a largo plazo de la crisis palestina israelí según the new york post egipto advirtió sobre las consecuencias de la escalada de las tensiones y pidió ejercer máxima moderación y evitar exponer a civiles el mismo medio se hizo eco de las declaraciones del presidente turco recibe talli perdogan quien pide a las partes enfrentadas que actúen con moderación y se abstengan de actos hostiles que puedan exacerbar la situación el ministerio exterior de arabia saudita expuso en un comunicado que está siguiendo de cerca la evolución de la situación sin precedentes que ha resultado en un alto nivel en varios frentes el comunicado agrega que el país árabe recuerden repetidas advertencias sobre los riesgos de que la situación estalle como resultado de la ocupación continua también pidió a la comunidad internacional que activa un proceso de paz serio que conduzca a la solución de los dos estados el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos volker tour manifestó en un comunicado que estaba conmocionado y consternado por los informes de ataques que se han saldado con varias personas que han perdido la vida y también declaró preocupación por los reportes de que israelíes han sido tomados como rehenes asimismo el jefe de derechos humanos de la uno hizo un llamado al ejército israelí para que tome las precauciones con el fin de evitar más bajas civiles en palestina y en la franja de gaza en medio de los ataques aéreos que está efectuando israel por último pide el cese inmediato de la violencia y llamó a todas las partes para que reduzcan la escalada y eviten un mayor derramamiento de sangre por su parte el presidente palestino malmuth abbas reafirmó el derecho del pueblo palestino a defenderse contra el terrorismo de los colonos y las fuerzas de ocupación en una reunión de emergencia que mantuvo con funcionarios civiles y la seguridad de palestina el mandatario ordenó que se proporcione lo necesario para fortalecer la firmeza de los palestinos frente a los crímenes cometidos por la ocupación israelí y las bandas de colonos el alto representante de la unión europea para asuntos exteriores y de seguridad joseph borrell señaló que condena inequívocamente los ataques de jamás también expresó solidaridad de la unión europea con israeli afirmó que el terrorismo y la violencia no resuelven nada en la misma dirección se expresó la presidenta de la comisión europea úrsula von der leyen quien tildó a los ataques de las milicias palestinas de terrorismo en su forma más despreciable entre los países que han reaccionado se encuentra alemania reino unido croacia ucrania países bajos albania dinamarca y otras naciones europeas así como eeuu información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora